Otro principal de Hable Como Habla Televisión Digital me encuentro con Jorge Galeano de World Vision Honduras. ¿Cuántos países están participando en este programa construyendo respuestas integrales, Jorge? Bueno, estamos uniendo esfuerzos de cuatro de los países de la región. World Vision tiene presencia en 14, pero en este caso los cuatro en particular forman parte de lo que es denominado el Triángulo Norte y México, que es considerada una de las regiones más violentas del mundo. De estos países del Triángulo Norte, ¿cuáles son de los países que tienen más problemas con los niños y niñas? Bueno, la verdad es que en los cuatro países tenemos situaciones graves, digamos, en contra de los derechos de la niñez y en especial el tema de la violencia. Ustedes conocen el caso de El Salvador, que ahorita ha repuntado a pasar a ser el primer país a nivel mundial en tema de homicidio, en tasa de homicidio. También nosotros hace pocos años, como Honduras, estuvimos punteando y la verdad que los cuatro países presentan características bien particulares de desprotección de la niñez, de violencia generalizada, diría yo, no solamente contra la niñez, sino que también contra la sociedad en general. ¿Y cuál va a ser el programa para construir estas soluciones integrales y buscarle, quizá no la solución, pero por lo menos la parte preventiva? Bueno, lo que nosotros queremos es conjuntar esfuerzos. Estamos trayendo expertos de diferentes países de la región, varios de la región del Triángulo Norte y México, y desde diferentes miradas, desde empresa privada, desde la iglesia católica y evangélica. También traemos gente, criminólogos, personas también de organizaciones especializadas en la temática, como ACNUR, International Crisis Group y otros. Lo que queremos es entender mejor el fenómeno, compartir puntos de vista y a partir de eso también poder diseñar estrategias de abordaje conjunto para la violencia de la región y en especial su efecto en la niñez. Aparte de World Reach en Honduras, ¿qué otras instituciones están involucradas en esta construcción de soluciones? Bueno, la verdad que en el país hay múltiples esfuerzos, ¿verdad? Hay que reconocer los esfuerzos que está haciendo el gobierno, los cooperantes y otras organizaciones de la sociedad civil. En este caso, nosotros a este foro estamos invitando a una gran parte de esas personas, inclusive embajadas, cooperantes, organizaciones especializadas. Pero como invitados, como panelistas, como expositores, tenemos ahí representantes de International Crisis Group, de la misión escalabriniana, que trabaja con migrantes en México, ACNUR, un centro latinoamericano de la juventud, CELAC, un representante de la iglesia evangélica, un pastor reconocido en El Salvador, también representantes de la iglesia católica. Entonces, tenemos un grupo bastante interesante que va a estarnos acompañando en la jornada, en el foro. Muchísimas gracias. Jorge Galeano, de World Reach en Honduras, con esta respuesta, buscando respuestas, soluciones para integrar la niñez del Triángulo Norte. Con este informe retornamos al control principal de Hable, como habla Televisión Digital.